Navidad Navidad Con el amor de mis padres Vendrán muchas Navidades Pero aquellas ya no vuelven más En el pasado están Las dulces horas alegres Que recordarán mis hijos Mañana cuando ellos canten En su hogar Llegó la Navidad humilde rancho Y trajo la emoción de viejos días De cuando mamá buena les cantaba Y se vivían horas de alegría El chango eleva siempre su cabeza Buscando al tata ausente En una estrella Si no tuve juguetes que alegrara Los días de la infancia Mis tristezas tuvieron las caricias De aquellas lindas mañanas Cuando el diario bregar por el sustento Y río mis tiernas manos En el rudo trabajo mi esperanza Volcaba su dulce canto La felicidad Con el amor de mis padres Vendrán muchas Navidades Pero aquellas ya no vuelven más En el pasado están Las dulces horas alegres Que recordarán mis hijos Mañana cuando ellos canten En su hogar Las dulces horas alegres Gracias.